Swish, Swish, Bish Another one in the basket Vale, muy buenas a todos chicos Bienvenidos a un nuevo video Es un poco raro empezar así el video Pero es que os tengo que Un momento Os quiero hacer una breve Introducción al video, vale Hoy, como habéis visto en el titulo de la miniatura y todo Ya tenéis una gran pista Pero que pasa tío, tanto pisar tío Como habéis visto en la miniatura pues tenéis una gran pista De lo que va el video de hoy, es un reto de fútbol Disfrazados, mis amigos no saben de que Se tienen que disfrazar, les he dicho que se tienen que disfrazar Pero no de que, así que Tengo aquí el paquete, en el coche Gracias a la gente de Funidelia Pues vamos a poder hacer el video de hoy En la descripción tenéis pues su página web Para comprar todo tipo De disfraces, accesorios y todas esas cosas Nos vamos ¿Quieres ayudarte? Oye no preguntáis que traigo tío Mejor no saberlo No tienes ganas de saber lo que hay aquí Ojalá, no, no, no es tanto Me da mucho el video tío Like si queréis de Funidelia Ya estamos en el campo de fútbol Y esta gente va a saber de que van a salir disfrazados en el reto de fútbol Que caro Que caro Loco Que guapo Que guapo Que guapo Guapisimo Me da alborno En manga larga Si Uno para cada uno Que guapo ¿Cuál te coges Javi? ¿Cuál te gusta más? Se ha rayado, se ha bugeado Si, ahí va, ahí va ¿Y están en qué siglo viven, loco? Los disfraces ya os lo he dicho antes Pero gracias a Funidelia ¿Vale? Así que en la descripción lo tenéis ahí Iro, 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 iro Dale las gracias a Funidelia a todos Gracias Funidelia Gracias Muy bien ¿Veis niños? Eso sí Ostia Ostia que me lo llevo a la masca Loco que me lo rompes todo El angélico es todo, tío Yo Denver Tú Tú más cus El profesor El gordo El gordo El es Arturito Arturito Cuidado con Arturito que es de Valencia, eh Vamos a explicar el reto, ¿vale? El reto va a ser dos parejas ¿Ok? Dos parejas Una pareja se pondrá en la portería a parar los balones Y la otra pareja a tirar A tirar con el balón Y con las pistolas Estos dos son los que van a tirar ahora Javi y Ángel van a tener que ir corriendo al balón Y uno de los dos va a tener que chutar No se sabe quién Hasta el último momento Y ya está El que no chute tiene que Disparar, ¿vale? Con la pistola Vale Chuta uno, chuta uno, eh Podéis elegir el balón, quien quiera, como queráis Yo empezaría con el malo Con el... ¿Con el malo? Con el de plástico Vale Y empezarías chutando tú Mismo Vale, pues yo... Eh, disparo, ¿no? Muy bien Efectivamente Música Música Parab Nada, nuestro turno ha finalizado, ahora les toca a ellos, ¡Nuestro turno! Nuestro turno, Ethan, hemos venido aquí a matar, a matar. Y mi arma, yo quiero la burda. Empiezo yo, y voy con él en la menta. Loco, que manera de desperdiciar un gol. ¿Y si te estoy tapando el chute? Ya se ha roto, eh. No he escuchado, eh. ¿Y si te tapas el chute? Bueno, bueno. Ahora ya está hecho. Eh, repetimos. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Era muy bueno! Ahora tenemos que meter una, tío. ¿Qué hago? Plástico, ¿no? Me toca plástico, ahora. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Javi, voy a reventarte la cabeza. ¡Eh, eh, eh! ¡Ch programa! ¡Cruzarla! Voy yo, ¿ves? Voy yo ¡Qué calor, tío! ¡Qué calor! Vale, vamos ahora por el segundo reto ¿De momento quién va ganando? ¡Ah, Montchupate! Me gusta El calor es inevitable Inminente Real Segundo reto Va a chutar solo uno ¡Ah, no! ¡Los dos de la pareja! Que me... No me sé ni mi reto Vamos ahora, los dos de la pareja Ya está Eh, ¿nos podemos hacer eso, no? Eh, ¿cuatro tiros? Las pistolas ahora no hacen falta ¿La G? Las pistolas Pues nada ¡Angelico! ¡Vamos! ¿Los dos al medio? ¿Sabes que en la serie Yo soy... ¡Ah, no! ¿No hagas spoiler? No, 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 da igual, da igual Vale, nada, da igual Muy buena esta Es muy complicado Porque no, no veo Vámonos a robar bancos Es que esto no Bueno, última oportunidad que tenemos El Angélico y yo Vamos a intentarlo Llevo unas entradas, tío Pero no es lo que me ha pasado a mí Se tira y no hay portería de la triple arriba ¿Qué dices? Dale... Dale atrás al vídeo He metido yo Te había metido uno, ¿no? Sí Vale Con que metamos... Lo tenemos a huevo Con que metamos uno Ya le hemos empatado Dos Y hemos ganado ¡Sí! ¡Vamos! ¿Lo has metido? Vale, vale, he metido yo Me metido yo Hemos empatado Hemos empatado ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Lamentable, tío! Ahora sí que sí No nos la podemos jugar Vamos a margar Y a matar ¡Vamos! ¿Eh? ¿Cómo puede ser que hemos empatado? ¡Vamos! que tontería acabamos de hacer adiós desembatamos con penaltis los porteros plástico está explicado por veros un tirado ángel citamos y metemos muerte súbita hay que hay que meter confiamos en la compañía está en tus pies confiamos y se marchó y a su barco le llamó libertad hostia que no está grabando loco qué pena que no hayamos dicho penitencia yo creo que ya bastante penitencia está grabando con esto porque la calor que hace es inhumana yo creo que sí que lo dejen en los comentarios y que dejen su like si les ha gustado así que nada muchas gracias a todos por ver el vídeo si queréis más retos de fútbol ya sabéis suscribirse al canal y dejáis un buen like gracias filadelfia funidelia y eso nos vemos a la próxima pero de qué temática de piratas tú qué quieres que hay javi angélico vamos y y y y y y y Poli Bella, ciao, ciao, ciao